Pritnia Estrellada que aquí no se ve pero si ya está Toda estrellada Y ya cuando se prende pues no se ve Está toda la tinta regada entonces ya Ahorita se la voy a cambiar esta ya Ya está afuera Ya vamos a colocar esta nueva y vamos A colocarla acá en su En la carcasa Por acá tengo la tapa Y ya vamos a ver que tal queda amigos Y ya Ya queda pues ahorita vamos a ver A ver este unos videos ahí De la Dell N4030 Bien continuamos Y pues amigos continuamos Miren ya está su pantalla Ahorita estoy en la pantalla del BIOS Aquí para configurar cosas Aquí podemos ver Que ya está la pantallita Ya por acá está la que tenía La que ya está toda estrellada Aquí está ya está el cambio Bueno pues ahorita estoy en el BIOS Voy a configurar y luego ya inicio la sesión Y bueno vamos a ver unos videos Continuamos Continuamos amigos Miren ya Limpié la tapa También se ve Se ve bien Ahí tenía nada más suciedad Pero Pero vean ya está aquí la Dell N4030 Ya con su pantalla Ya con su pantalla Su bisagra bien Ahorita la voy a encender Entonces vamos a A ver vamos a encenderla Es que también todo le falta Instalar algunas cosas Toda falta en algunas actualizaciones Pero bueno ahorita se las presento ya Y pues bien amigos ya estamos aquí En la parte final Ya con su pantalla puesta Vean Instalada Aquí de la Dell N4030 Bien aquí vemos las características El Core i3 M380 A 2.53 GHz 4 GB de RAM Bueno aquí está Windows 10 Bien les comentaba que Ya posteriormente Voy a ponerle 8 GB de RAM Y el Core i5 El 580 M También lo aceptaría Y bueno ya aquí ya tiene una pila también Aquí podemos ver Incluso la El icono Es que está muy blanco No se observa pero Bueno podemos ver que acá No está conectado el eliminador Ahorita lo voy a conectar Para no gastar tanta pila Pero vean Pues aquí Aquí tenemos pues Ya la máquina Bien vamos a ver Rápidamente voy a poner aquí Word Ya puedo utilizarla Para trabajar Para ver internet Ya está Como siempre Vamos a poner aquí Ahí está amigos Ahí está el Word Ahora rápidamente Vamos a abrir Alguna foto Aunque ya Ya saben que Pues aquí en el Core i3 Si se ve bien Aquí tengo las Las de siempre Las fotografías de siempre Pero nada más Vamos a ver Estas GIF Ahí están las fotografías GIF Amigos Aquí en la Dell N4030 Ya con su pantalla Pues ya ven que La otra si la tenía Estrellada Bueno aquí está la fotografía Realmente música Pues Vamos a poner la Canción de Que puse acá En En mi Sony Bayo A ver si aquí No me ponen Copyright Si me han Molestado Por eso Y he tenido que mutear Los videos Ahí está Ya desde aquí Podemos Desde el teclado Amigos Podemos Subir volumen Con función Tecla de función Especial Bueno miren Voy a aprovechar Muchos No saben Pero aquí por ejemplo Tecla de función especial Y digamos que Con estos dos Donde está el F4 Y F5 Es para subir y bajar Brillo de la pantalla Podemos observar Ahí Ven Ahí voy a dejar Con función Función 7 Moteamos Volvemos a apretar Y ahí está Con función especial F8 F9 Pues para subir Volumen Bajar A ver Vamos a subir Ahí está todo Amigos Voy a bajar Al 80% Ahí está Hasta aquí Esa música Amigos Porque En cuanto a Copyright Aquí rápidamente Vamos a abrir YouTube Precisamente Vean ahí está Abre más rápido Que el Penting 4 Que el Core 2 Duo Y aquí estamos Voy a poner aquí Tantito Este video Pero así voy a mutear Para que no haya problema Bien Ya muteé amigos Para presentar aquí el video Y pues aquí Si se ve muy bien Vean ahí está En la de él Aquí estamos Vean amigos Si se ve perfecto Se escucha bien Nada más que mutee Porque Tiene copyright Lógicamente Este video Entonces ahí estamos Pues rápidamente Vamos a buscar Mi canal Vamos a poner Primero el de Checolín Para los amigos Que bueno Han llegado a Britney Y no No saben que tengo El otro de Checolín Aquí está Un Checolín 723 videos 38.600 Que agradezco mucho A todos los suscritos Aquí en Checolín Aquí estamos Un llamado Último Llamado aquí A los patriotas Para ir a votar Para que los expresidentes De México Verdad Pues entreguen cuentas Y que nada debe Nada teme Ahí estamos Bien Rápidamente Vamos a ir al otro De Checonegger Que también es mi otro canal Y aquí está Checonegger Aquí tengo 133 videos Con 5.640 Suscritos Es para los ovnis Amigos Aquí entramos Aquí entramos Por ejemplo Y ya estamos Viendo ahí Los Los videos Con que cuenta Ahorita Aquí está Uno de triangular Que les recomiendo Mucho Vayan a ver Una pirámide Una pirámide Sobre Miami Que esa pirámide Ya ven que ha estado También arriba del pentágono De Estados Unidos Y de la plaza roja Y de la plaza roja En Moscú También en Shanghai Ahora ahí en Miami Bueno y finalmente Ya para terminar el video Vamos aquí a Britnia Tenemos Britnia Que todavía YouTube Me detenga como Britannia No quiere reconocer El nombre de Britnia Aquí tenemos 162 videos Más este Que voy a subir Que están viendo 163 Actualmente Hay 105 Suscritos Amablemente Aquí estamos Y bueno amigos Pues Esto fue El video De la Dell Ya recuperada Y ya Ya después Voy a Conseguirle su Core i5 Y 8 GB de RAM Pero aquí está ya Con su pantalla Para otro rato Recuperada Realmente La rescate Porque ya estaba Abandonada Se me la dieron Barata Y pues Lo bueno que Si servía La motherboard El touch El teclado Ya ven que Este es nuevo Lo cambié El teclado Cambie la pila Y la pantalla El display Entonces aquí Un saludo ahí Al amigo Al amigo Que Que me vendió La pantalla El ya sabe Este display Un cordial saludo Y bueno Soy Checolín Para Britnia Los espero En los siguientes videos Por ahí El primero de agosto Pues algún video especial Por un año En Britnia Y vamos a ver Algo de La inteligencia artificial Si es Un beneficio Un peligro Para la humanidad Bueno Cuídense mucho Hasta pronto Gracias Beten ya Y vamos a ver Y vamos a ver